Le voy a decir, la red de calidad del aire establece los valores legales de contaminación, pero no los valores de la Organización Mundial de la Salud. Mire, estos son unos picos registrados en Durango en junio de este mismo año. Esto parece una etapa del Tour de Francia, pero son los picos de contaminación. En verde le he puesto cuáles son los límites que marca la Organización Mundial de la Salud. En azul son los límites legales. Además, el Departamento de Medio Ambiente, a lo sumo, bueno, no les avisa, pero a lo sumo de avisarles les va a avisar cuando pasen del límite azul. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice que ya hay riesgo a partir del límite verde. Pero ustedes no tienen la oportunidad de enterarse de esto. No tienen la oportunidad de enterarse de esto y esto es una cuestión importante, porque a usted los límites que le importan son los de la Organización Mundial de la Salud, no los límites legales, que también. Pero, además, la red de calidad del aire a veces no mide y a veces mide mal. Hay fallos en las cabinas, hay datos invalidados. En las cabinas del entorno de Petronor hay meses completos de datos invalidados. No se sabe muy bien por qué. Y a veces la red de calidad del aire mide, pero los resultados no se ven. Fíjese, esta es otra gráfica también de Durango. Esta gráfica ya la mostró mi compañero el señor Otero de H. Bildu. Empieza a subir la contaminación y, curiosamente, cuando llega a los límites más altos de contaminación, desaparece la señal. Desaparece la señal y vuelve a aparecer cuando ha bajado. Desde la red de calidad del aire, más de una vez han dicho que esto se debe a que hay que validar los datos, que la validación automática tarda una hora y que, por si acaso hubiera algún problema, hacen esa validación. En los casos en los que sube mucho la contaminación, hacen esa validación manual. Un mes han tardado en hacer esta validación. Si usted quiere saber los resultados de la cabina de Durango, no puede saberlo. Y si lo quiere saber la ciudadanía, tampoco puede saberlo. Pero, además, los resultados que le dan a usted son valores medios. Son valores medios. Y esos valores medios son...